Mirá, mirá, recién perdí y lo volví a hacer y ahora estoy con 3 vida, así que ahí son 6 bestiles acá. Y bueno, sigo poniendo pausada, nos vemos en 3, 2, 1, seguimos. Uy, me cago en la puta madre. Ahora sí seguimos, esta vez no me voy a morir. Ah, esta parte no es muy difícil, pero igual hago un serviste ahí. Mirá, te explico. Nosotros tenemos que tirar los cerdos ahí, me cago. Le empujamos la cola con el hocico, le olemos un poco el culo. Cuando este chaval decimos, fuera, fuera. Dale, salí. Escucha, huira, huira perro, huira, huira. Bajamos. Bajamos. Empujamos ahí. Para que venga. Y así hasta que se termine el... Ay, me cago. Salí, 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 salí. Lo olemos el orto. Dale. Para el otro lado. Para el otro lado. Bien. Y esperamos. Bueno, como decía, esperamos a que venga. Me cago. A que venga el gancho hacia arriba. Pisamos desde push. Lo tiramos a la mierda. A ese chaval no lo podemos matar de ninguna forma, creo. Así que hay que activarlo y esa es la gracia de esta parte. Dale, brudo, correte. Dale, dale. Correte. Creo que ya es el último, si no me equivoco. No, todavía tengo una más. Correte. Dale. Dale. Correte. Dale. Raja. Raja. Raja porque te cojo. Qué parte más aburrida, boludo. Y sigue otra encima. Creo que esta es la última. La definitiva. El forro me sigue pegando de ahí. Y sigue la parte. Vale, yo salte. Bueno. Ya salte. Y ales ya sae como es la cosa. Correte. Vos acá no viste nada. Chau. Te vas. y esperamos al próximo bondi vamos y ahora se ve en la parte que me caga siempre así que hago un save ahora se sube placa esta parte mierda vamos a aprovechar y aca como hago? como había hecho? ah esta claro me mata me mata me cago en la puta madre aca haces un movimiento mal y te moris, asi no haces eso me parece que puedo hacer cualquiera asi que me mando me mando me mando ay ay ahí bien pase, no era tan dificil la primera vez me costo un millon de intentos y vamos a la oficina, ven y nos cogemos esto, eso, nos cogemos Krusty y llegamos al jefe, que raro que tenga jefe, bueno mira para matarlo, allá, para matarlo tenes que hacer que los chaboncitos vengan a donde está la librería y espera a que el gordo ese salte, no sé, haga algo y les tire los libros, mierda mira, así ahí se lo tiró solo, yo ni tuve que hacer nada mierda, me pico el ojo, no veo nada, no veo nada toma, toma, come, come, mierda dale, dale, ojate si sos macho ay, pero vengan de uno, loco lo maté, creo que sí lo pone, lo pone, lo pone, mierda a mí me pone tomá uno más, uno más, uno más ay, me cago no, todo esta parte de vuelta por la duda vamos a ir igual no creo que lo vaya a usar ah, joya, quedaste solo toma y ahora este gordo, la parte más difícil este, ¿viste? nosotros siempre le hacíamos el amor a los demás, bueno esto es al revés, mierda empezamos la pelada tenemos que hacer el tipo salte y se coma su propio libro sin que nosotros no vamos a dar nada cualquiera dice ahí mierda ahí le pego una no sé cuántos tiros eran, cuántos tiros le maté cuántos libros, ah, mierda, a mí no lo raro es que llego en las tres vidas usé, hice save acá de rato y no lo usé ninguna vez toma, lo maté y bueno, acá se termina esta segunda edición y terminó así píjole, aquí eh, partusa, partusa, loco, eh, vamos vamos de putas cerdas y bueno, es para ponerle más ambiente al juego eh, vamos a agarchar, vamos a ponerla cualquiera, boludo, cualquiera es el final y... tan 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 tan, sabe y bueno, hasta acá llegó esta parte de Virtual Bart espero que os haya gustado, comenten comenten pongan me gusta si les gustó si no les gustó, digan por qué no les gustó suscríbanse si... si quieren ver las últimas tres putas partes que son las más difíciles que quedan y bueno nos vemos y le pese muy legal que no los hay u保ja bueno no vamos a 참 salvadores y Gracias por ver el video.